A un secuestro extorsivo ocurrido el 27 de diciembre del 2019, el damnificado fue un empresario cordobés, Sergio Martínez. Se libraron en las últimas horas siete órdenes de allanamiento y dieron con estas cinco personas que ya están a resguardo de la justicia. Una de ellas ya estaba detenida por robo calificado y ahora fue notificado por el secuestro extorsivo. Estas personas tenían en su haber armas de fuego como revólveres y escopetas. Además, había droga en el lugar donde requisaron los policías. Llegaron hasta barrio 16 de noviembre, Villa Corina y San Roque. Pero mejor lo va a explicar seguramente el comisario inspector Roberto Villada, quien es de Antisecuestros, la División Antisecuestros de la Policía de la Provincia de Córdoba. Lo vamos a escuchar a él. En la madrugada de hoy hemos llevado adelante una operación policial con siete órdenes de allanamiento a instancia de la Fiscalía Federal Nº 3 de Córdoba. Hemos tenido resultados positivos, muy positivos todos ellos. Tal es así que hemos detenido a seis integrantes de una banda de secuestro extorsivo que habrían participado en el hecho acaecido el día 27 de diciembre en el secuestro del señor Martín a un empresario del Vitrio. Hemos logrado también en los domicilios secuestros tales como armas de fuego, revólveres, escopeta y en otro domicilio dosis de cocaína en número de 132 y marihuana. Aparte debemos sumar el secuestro del vehículo que habría utilizado la banda. Y había pagado 160 mil pesos en ese momento para recuperar al empresario Sergio Martínez. Se calcula que la investigación va a continuar, que todavía no estaría cerrada esta investigación en torno al secuestro extorsivo ocurrido en diciembre pasado, chicos.